No tengo ningún problema en enseñárselos. Ahora, la psicología de invertir. Hay tres tipos de personas. Esos que ahorran, esos que creen que no pueden ahorrar y esos que no creen que necesitan ahorrar. ¿Quién eres tú? Ahora, al invertir existe la paciencia y la avaricia. Entre las dos se necesita la consistencia a largo plazo que te va a dar tranquilidad como agrego. Y lo interesante es que yo la cuenta de México casi no la veo porque estoy muy viendo la bolsa de acá de Estados Unidos donde tengo mi fuerte de inversiones. La suerte y el riesgo son sinónimos al invertir. El riesgo es lo que pasa cuando tomas buenas decisiones pero terminas con un mal resultado. Pero la suerte es lo que pasa cuando tomas malas o mediocres decisiones pero terminas con gran resultado. Y para que tengas suerte tienes que tomar riesgo para que te pueda ocurrir. Eso es básicamente lo que yo he aprendido. Y el riesgo lo vas a minimizar entendiendo que a largo plazo en pocas cantidades con el precio promedio de compra vas a lograr lo que tú quieras. Anota por favor que te estoy explicando esto. Tú tienes que empezar a pensar cómo te vas a mantener de los 65 a los 100 años que puedes vivir. Tienes que pensar, tienes que planificar. Si no tienes una idea háblame. Porque era lo que yo quería toda mi vida. Yo podía, cuando yo me salí de mi casa a los 18 años yo no podía pedir dinero en mi casa. Y lo que yo leí era lo que entendía. Greco, vas a llegar a los 60 años ¿en cuánto dinero vas a llegar? O sea, explicando explicándote esto a ti a mí no me interesa la excusa que tú tengas ¿por qué no? No me interesa porque he visto tantos fracasos de gente que yo le dije y me los vuelvo a encontrar que no lo hicieron al principio. Por eso estoy yo aquí yo no les estoy cobrando por esto pero estoy muy entusiasmado compartiéndoles esto porque la recompensa para mí es que uno de ustedes se entusiasme y me diga wow, no lo podía creer. Y luego la magia empieza cuando tú empiezas a involucrar a tus hijos en esto. Cada uno de ustedes si tiene hijos invítelo para que empiecen a entusiasmarse con esto. Porque cuando yo hablo con un joven de 20, 21, 22 años especialmente con Daniel cuando lo conocí cuando tenía 19 no me puede decir un joven nada porque yo lo que tengo lo hice yo solo. Tuve mentores.